Tengo que hacer el line acá, ¿listo? ¿Ya? ¿Listo? Bueno, vamos. Hoy les tengo una historia mágica de chispas, aristas y muchos pormenores. Soy Arley Contreras. Deportes no, ciencia sí, deportes no. Venga, pero ustedes están diciendo ciencia sí, deportes no. Recortes no, recortes no. Ah, recortes. Con paciencia, con la psicología, no más recortes. Recortes, recortes de qué, recortes de pelo, recortes de pantalón, recortes de qué. Perdóneme, amigo, ¿cómo va? Mucho gusto. ¿Pero es tu nombre? Diego Castro. Dígame usted una cosa, ¿esto es recortes de qué? Están recordando el presupuesto nacional para la ciencia y la investigación en el país. ¿Eso tiene que ver con el gobierno? Pues, puede ser, sí, puede ser. Odía esa vaina, ¿no? ¿No te acuerdas en odía? Claro, porque la investigación es el futuro. Vamos a seguir siendo un país del tercer mundo. En vez de invertir en estudios, estamos invirtiendo en otras cosas que son realmente irrelevantes. ¿Cómo en qué? Por ejemplo, mucho del dinero que se va a invertir en el posconflicto se puede desviar para la ciencia. Pues, puede ser, sí, puede ser, sí. Buenas, buenas. ¿Cómo vamos? Se hizo un recorte como del 42% a CINSEC Tecnología. ¿Usted votó? ¿Votó por qué? ¿Votó la vez pasada? Claro. ¿Por quién? ¿La de elecciones? ¿De presidente? Por Santos. Por Santos. Ay, juemadre, nos metimos en un lío. Es que al final me pareció que era como la opción menos horrible. ¿La opción menos horrible? Pues, puede ser, sí. Palabras fuertes en la biblioteca departamental del Bache. Que fíjese lo que hizo el presidente esta última vez. Vendió a Isagen, donde es el producto que tiene el país, que tiene abundante agua, abundantes recursos hídricos. ¿Y qué ha hecho con el dinero de la venta de Isagen? No ha dicho nada. No, pues, vamos allá. Ya, ya. Periodistas por todas partes. Hay como 500 personas. De 500, como 210 son periodistas. Porque hay que estar concentrados en sacar la nota. La nota para el periódico, la nota para televisión, la nota para la emisora. Pero hay que hacer noticia. ¡Deportenos! 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 Bonito día para protestar, ¿no? Muy bonito, ¿no? Hay que apoyar a la ciencia y a la tecnología que lastimosamente pues les han recortado. Y cómo vamos a desarrollarnos, cómo vamos a ser el país más educado en 2025 si no tenemos una educación agro, deportes también. 28 grados centígrados en Cali. Y este personaje tiene saco. ¡Buenas, buenas! ¿Cómo estás, señora? ¿Cómo estás? ¿Cómo así que no? ¿No se ha enterado de qué es? No, apenas voy a mirar. Que la ciencia se está quedando sin presupuesto. ¿Usted le parece eso grave? Claro. ¿Muy grave? Sí. ¿Usted votó? No, es que no me he enterado, ¿no? No, pero votó usted por la presidencia y toda esta vaina. No, votó en blanco, afortunadamente. ¿Votó en blanco? Ahí vemos. Es muy grave lo que está ocurriendo aquí. Sí, es bastante grave. Yo soy Arley Contreras. Eso es una nota para Espabilate de Onda Guao.